Bienvenidos a mi canal Annalana. If you need the video in English, it's down in the description box. Y todos mis videos están en la lista punto al gatito. Solo hay que hacerle un click. Hoy les voy a mostrar cómo hice este suéter con retazos de lana. Bueno, a medida que voy haciendo suéteres, me va quedando lana de sobra porque nunca sé comprar la cantidad exacta. Siempre me queda algo. Me imagino que lo mismo le pasa a ustedes. Y si eso, busquen los retazos de lana. Y cojan las lanas que tengan similar grosor. Así pueden utilizar el mismo tipo de aguja. Aunque sea pequeño el sobrante, se van a dar cuenta que va a servir. Y crean lono, un pedacito así pequeño. Es ya 28 gramos. Este otro resultó de 107 gramos. Y este pequeño de 85 gramos. Así que busquen esos retazos y vamos a trabajar. Una vez finalizado, el suéter va a medir de ancho 47 centímetros y de largo 56 centímetros. Bueno, este es un suéter pequeño. Voy a empezar a hacer 24 puntos. Sin embargo, les aconsejo, quieren un suéter más amplio, hagan por lo menos 27 a 30 puntos en cada cuadrado y 31 hileras hacia lo largo. Eso fue lo que hice yo. Pero ustedes pueden hacer el rectángulo. Si lo quieren hacer más largo, lo hacen. Luego pegan otro pedazo. Pero este es en el lado pequeño. Así que ya saben, les aconsejo, hagan más puntos y lo pueden hacer más largo en cuestión de hileras. Bueno, vamos a empezar y la aguja que estoy usando es de 6.5 milímetros. Así que recuerden, el punto y la aguja van de la mano. Bueno, ya he ido tejiendo las 24 puntadas y ya llegué a 31 hileras. Ahora voy a cambiar de color. Lo que es sencillo, ya corté esa tirita y voy a pasar la primera y en la segunda voy a hacer el cambio. Meto por ahí el color y ya voy a seguir tejiendo. Y voy a continuar haciendo una tira larga. Paso por el hombro y luego sigo hacia atrás. O sea, la tira de adelante a atrás va a seguir continua para no tener que coser en el hombro. Esa es una manera que la pienso hacer. Y la parte central sí van a ser tres cuadros. Bueno, y cada que cambiemos de color, recordemos de darle la vuelta al trabajo y coger las dos colitas, las dos hebras que quedaron del color que estamos cambiando y el color nuevo y vamos a hacer dos nudos para asegurarnos que no se va a desbaratar en alguna lavada. De todas maneras, cuando terminemos, tenemos que ir escondiendo estas colitas. Y las uniones de colores va a ser simplemente continua y vamos a tratar de hacerlas igual. Ahora vamos a hacer, cuando vamos a unir, recordemos, estamos haciendo también la parte del centro que es la parte del frente. Entonces, estos dos lados ya los tengo derechos y la parte aquí del frente le voy a hacer una curvita muy pequeña. Así que lo que hice fue tejer 16 hileras. Cuando ya llego a la 16 ava, ahí voy a cerrar 14 puntos y voy a dejar 5 en la orilla, en cada orilla. Así que les voy a mostrar en este aparte solo cómo hacer el cuello. Bueno, esta es la manera que vamos a hacer la parte del pecho para hacer la curvita muy disimulada para después hacer ahí el cuello. Vamos a tejer 16. Recuerden que mi largo era de 31 hileras. Ahora voy a hacer solo 16. Ahora en la quinta de cada lado, la número 5 del principio y la número 5 del final, les voy a poner una marca porque ahí es donde voy a tejer. La parte de la mitad la voy a cerrar. Vamos a cerrar los puntos. Entonces, voy a comenzar. Tejo, paso una y luego tejo dos, tres, cuatro y cinco. Es que el tejido se ve. Y ahora tejo uno y dos porque voy a cerrar. Y entonces la primera, el primer aro lo paso sobre el segundo. De nuevo tejo uno y ahora el primer aro lo paso sobre el segundo. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos a la otra marca. Y en la otra marca, ahí voy a parar porque voy a empezar a reducir. Ahora, ya llegué. Ya cerré los 14 puntos que tenía que cerrar y aquí tengo la parte que voy a empezar a reducir. Entonces, la primera la paso y la número 2 y 3 las voy a tejer juntas. Entonces, ya hice una reducción y ahora tejo la siguiente y luego la otra. Entonces, volteo el trabajo. Y aquí, de nuevo paso la primera, tejo la siguiente y ahora las dos siguientes las voy a tejer juntas. Y si ve, ya me quedan tres nomás. De cinco ya me quedan solo tres. Ahora volteo el trabajo. Y paso la primera y las siguientes dos las voy a tejer juntas. Y si ven, solo me quedan dos. Entonces, la curvita se va haciendo suavemente. Y ahora, simplemente voy a tejer juntas estas dos últimas puntadas. Y ya voy a continuar a hacer el mismo proceso para el otro lado. Así, vamos a terminar con la parte central de adelante. Ahora vamos a empezar a unir todas las partes. Ya empecé acá, haciéndolo con aguja capotera. Pero ahora vamos a hacerlo con la aguja de crochet que queda también bastante firme. Entonces, vamos a poner derecho con derecho. Así que vamos a estarle dando la cara a la parte izquierda. Vamos a meter la aguja para jalar el hilo y hacer un nudo. Y así poder asegurar el hilo. Ok, ahí vamos a empezar. Entonces, vamos a coger esta primera puntada. Ahora, recuerden que siempre pasamos, cuando estamos tejiendo con dos agujas, pasamos la primera puntada. Entonces, queda así. Queda una puntada larga. Vamos a hacer un crochet ahí. Y ahora vamos a empezar a pasar por debajo de la primera puntada. Y luego hacemos un punto deslizado. Metemos la aguja debajo de la primera puntada completa. Jalamos el hilo y hacemos un punto deslizado. Y vamos a continuar así por todo lo largo del tejido. Y ya les muestro lo bonito que queda. Entonces, esta va a ser rápida. Aquí lo estoy haciendo despacio, pero rinde más a veces que con aguja. Y así se ve para el otro lado. Se ve bastante parejo. Así que son dos métodos que podemos usar uniendo estas partes. Bueno, en general, para seguir uniendo, necesito ver todo el suéter en forma. Así que lo pongo en la mesa y le pongo ganchitos. Acá me quedó un poquito desnivelado. Me va a tocar desbaratar. Pero mientras tanto, en este lado, trataré de que quede bien. Y voy a intentar esta vez hacerlo con aguja a ver qué tal me queda. Así que, esta es una manera. Pueden intentar los dos estilos. Pero recuerden, pongan el suéter plano y lo unen con los ganchitos o con algo para que les quede más fácil. El tejido tiende a enrollarse, pero ya sea que lo planchen un poquito o así lo intentan. A medida que lo vayan cosiendo, ya el tejido va tomando forma. Bueno, ya voy a hacer las mangas. Tengo exactamente la misma cantidad de hilo para lado y lado. Así que, hasta que se me acabe. Entonces, como siempre, voy a... Ya tengo unida la parte de adelante y la parte de atrás. Simplemente, todas esas tiras ya las uní. La parte del hombro continúe con el mismo color. Así que, no le hice división en el hombro. Voy a poner bien paralelo la parte de adelante y la de atrás. Y voy a medir, más o menos, voy a poner la marca donde me dé 27 centímetros. Que es alrededor de 10 pulgadas y media. No quiere decir que la manga va a quedar así de amplia. Vamos a hacer una que otra aumento para que no quede tan apretadito. Pero ahí vamos a poner la marca en este momento. Donde es 27 y medio. Bueno, voy a meter de una vez la aguja para sacar el hilo. Entonces, también le puse una marca en el hombro, en plena mitad. Porque hasta ahí voy a tejer, a sacar el hilo. Ya les muestro. Entro el hilo por cada punto. Entonces, voy a hacer... Aquí entré. Voy a hacer un aumento cada 7 puntos. Entonces, 3, 4, 5, 6, y voy a hacer... No, voy a hacer otro 7. Y en el octavo, esta va a ser mi aumento. Y voy a seguir así hasta que llegue a la marca del hombro. Y ahí voy a contar cuántas puntadas tengo. Entonces, de nuevo sigo. Voy a tejer 7, a sacar 7 en cada huequito. En cada punto de base. Ahí saco hasta que llegue a la marca de arriba. Y ahí contamos. Y ya llegué al hombro. Conté y tengo 26 puntos. Así que voy a continuar para el otro lado con la misma. Tejiendo 7 y aumentando una hasta que tenga los 26 puntos. Y ahí voy a poner la marquita y ahí termino. Y volteo el trabajo para seguir tejiendo hacia el otro lado. La puntada de todo el suéter es jersey. Así que va a quedar sencillo y fácil de hacer. Y la manga va a seguir derecha con los 26 puntos hasta que lleguemos a la parte de la muñeca. Así que vamos a ver hasta donde nos dura el hilo y ahí vamos a agregar otro color. Y después vamos a hacer el puño. Bueno, ya terminamos de hacer 27 puntos en cada lado. Perdón, 26 puntos en cada lado. Y ahora vamos a tejer. Vamos a empezar a hacer la puntada al revés porque está todo el tejido al revés. Y cuando volteemos el trabajo vamos a hacer todo al derecho. Y así vamos a continuar hasta que se nos termine el hilo. ¿Ok? Bueno, hasta acá me duró el hilo de color ladrillo. Así que estoy en buen... Quedó exactamente la misma cantidad para la otra manga. Así que no hay problema. Ya terminé acá. Suerte que me dio hasta un largo preciso. Y voy a hacer ahora el puño. Entonces voy a agregar este otro color. Entonces, para el puño en este momento tenemos 52 puntadas. Porque eran 26 y 26. Entonces bajamos con 52. Ahora quiero hacer el puño de 44 puntos. Entonces tengo que reducir 8 puntos. Entonces esto es lo que voy a hacer. Bueno, voy a cambiar de color, obviamente. Yo siempre empiezo esto diferente, pero... Entonces paso la primera. Y en la segunda es que voy a hacer el cambio de color. Entonces lo voy a meter por ahí. Voy a jalar con la aguja el hilo. Y aquí va mi primer punto. Lo voy a correr. Ok. Entonces para evitar que se me esté corriendo. Lo que voy a hacer es... Hacer 2 nudos en estos 2 puntas para evitar que se me desbaraten. Y ahí sigo tejiendo. Entonces voy a empezar a hacer la primera reducción. Ahí voy a coger 2 puntos. Y luego voy a hacer 6 puntos. Y a reducir otra vez. En la sexta, perdón. En la 5 y la 6. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta, vamos otra vez a tomar 2 puntos y a reducir. Y así vamos a continuar. El hecho es terminar con 44 puntos. Entonces voy a cambiar de agujas. Voy a usar la número 7. Y voy a empezar. La primera la paso. Una para al derecho. Otra al revés. Al derecho. Al revés. Y vamos a continuar así durante toda la hilera. Y a devolvernos haciendo el resorte. Hasta que tengamos el largo que deseemos. En el momento les digo cuánto hicimos de largo. Bueno, ya terminé el puño. Llegué a 7 centímetros. Que es 2 en pulgadas y 3 cuartos. Entonces ahí ya voy a empezar a cerrar. Para este suéter quiero hacer el cierre italiano. Tengo un video y lo voy a poner aquí arriba. Para mostrarles el cierre italiano. Pero ustedes pueden cerrar de la manera normal en la que cerramos usualmente todos los tejidos. Entonces para el tejido italiano necesito la aguja capotera. Y ahí voy así como este suéter. Va quedando, pero es un poquito más demorado. Así que esta parte me la voy a saltar. Les voy a dejar el link del cierre italiano. Para que vean cómo es de sencillo en realidad. Sino que toma un poquito más de tiempo. Simplemente se mete, saca la primera. Paso por detrás. Y ahí paso la puntada. Pero de nuevo, no voy a ir sobre estos detalles. Porque ustedes pueden cerrar de la manera que les parezca más cómodo. ¿Ok? Bueno, ya terminamos con los puños. Y seguimos uniendo ahora la parte de las mangas. Para seguir después con los costados. Recuerden que esto tiene este borde. O sea, las puntadas. En este momento lo estoy haciendo con la aguja. Entonces le buscamos esta barriguita dentro de la puntada. Entre la primera puntada y la segunda. Ahí está esta barriguita. Y ahí le pasamos el hilo. Esta puntada se hace usualmente en el revés. Y tengo que tenerlo con ganchitos para que no se me vayan desajustando. Porque como tienen líneas, queremos que las líneas sean más o menos simétricas. Y así van a continuar. Metiendo la aguja entre las barriguitas, entre la primera y la segunda hilera. Bueno, y ya llegamos al cuello. Acabé de poner el video de cómo hacer este cuello en un nivel más detallado. Voy a usar una aguja, un número más pequeño de lo que la lana pide. Esta aguja va a ser la número 5. La lana pide por número 6 milímetros. Bueno, entonces lo haré cortamente. La explicación, si necesitan más detalles, pueden ir al video que lo estoy poniendo aquí arriba. Y también lo voy a dejar en la caja de descripción. Entonces vamos a hacer 9 cadenetas. Y ahora voy a voltear. Y en la primera barriguita, que viene siendo la número 8, ahí voy a meter la aguja para sacar el hilo. Y voy a hacer un punto alto. Luego siguen y cogen la siguiente cadeneta. Yo la cojo por el lado de la barriguita, porque el otro lado es plano. Y hacen otro punto alto. Así que vamos a hacer 8 puntos altos en cada punto de base. Ya llegué aquí al final y vamos a poner esta tirita. Ahora midamos ahí, y usualmente es 1 o 2 puntos. Y ahí vamos a sacar el hilo. Y voy a hacer otro punto deslizado en el próximo punto. Porque ese va a ser el punto de subida. Entonces ahí, porque volteo el trabajo. Y voy a subir con puntos bajos. Y el punto bajo lo vamos a poner en el arito de afuera. Porque estamos haciendo un resorte. Entonces, acuérdense, metemos la aguja por el arito de afuera. Y así vamos armando el resorte. Sin embargo, cuando ya vamos llegando a la última, vamos a contar, para que no se nos pasen. Estamos haciendo 8. Me falta una. Esta es la penúltima. Y ahora que hago la última, tomo toda la puntada. Porque no quiero que me quede espacio. Entonces, tejo 2, 2 crochets, volteo el trabajo. Y ahora vamos a hacer de bajada el punto alto. Entonces, de nuevo, voy a coger el arito de afuera. Porque estamos armando el resorte. Acuérdense siempre de contar para que la tira no empiece a, el cuello no empiece a decrecer. Y cuando lleguemos abajo, ahí sí, vamos a fijarnos donde cae esta puntada. Y usualmente es un punto después, o dos. Entonces, cogemos el arito de abajo, de atrás. Y así vamos armando el resorte. Entonces, ya vamos llegando a la base. Y ahí, ahí miramos si es una puntada después, dos puntadas después. Hay que fijarnos para que no quede muy estrecho el cuello. Recuerden, el video con todos los detalles, se los estoy dejando en la caja de descripción y aquí arriba. Y hago ahora un punto deslizado en la base. Este punto es para subir. Y vamos a subir con punto bajo. Bueno, ya llegué a la última puntada, a la última columna. Y ahora voy a unir los dos lados. Entonces, simplemente voy a colocar los dos lados paralelos. Y voy a meter la aguja de crochet por cada argollita. Y así, y hacemos un punto deslizado. De esta manera vamos cerrando y no se va a notar. Y de nuevo, el video con más detalles de todas las partes del cuello está acá. Solo son ocho minutos. Lo pueden mirar como para asegurarse de que todo está bien. Bueno, ya llegué al final del cuello. Y miren, quedó bien. Ahora nomás es cortar y simplemente arreglar estas pequeñas imperfecciones, como les digo yo. Aquí le estoy dando ya los últimos detalles al cuello y quedó perfecto. Ya estoy en la parte que terminé todo. Terminé el cuello, las mangas y esta es la parte que me ha frenado. Pensé que iba a terminar este suéter en dos días y estaba yo bien contenta pensando que ya el título iba a ser suéter en dos días. Pero la pretina me ha tenido haciendo y deshaciendo. Entonces, esto es lo que ha pasado. Intenté hacerle pretina en crochet. Queda muy pesado. El crochet queda firme y para el cuello es bueno porque le da firmeza. O sea, este cuello me quedó perfecto. Pero en cuestión de pretina no caía bien. Así que empecé a hacer una pretina con la puntada Santa Clara, que es tejiendo todas por el mismo sitio. Yo ya hice un video de esto. Sino que el único problema que tengo es que quisiera terminar esto rápido y esta puntada se demora un poquito. Al menos a mí no me rinde. Pero no más para repasarles. Esta es la manera que estoy haciendo para que quede este borde así de bonito. Porque va a haber un momento en que lo voy a pegar. Todavía tengo que idearme cómo lo voy a unir. Pero aquí en la orilla va a quedar muy bonito. Entonces, esta es la clave. Cuando están tejiendo, recuerden, la tira va a estar hacia atrás y todas las puntadas las vamos a hacer al derecho. Entonces, simplemente meten, ¿verdad? Y luego voy a hacer la puntada al derecho. Entonces, esta pretina es de 16 puntos. Y los 16 puntos vamos a hacerlos con punto derecho. Entonces, ya les muestro cómo vamos a voltear. Entonces, llegué aquí al último. Recuerden siempre de tenerlo acá con el dedo. Y volteo el trabajo. Y como volteo el trabajo, dejo el hilo aquí atrás. Entonces, al voltear el trabajo y dejar el hilo atrás, va armando este borde bonito. Va quedando un borde firme. Entonces, ya de nuevo, puedo meterla así. No importa cómo meta la aguja. Y voy a seguir puntos derechos. Y así voy a continuar hasta que por fin termine el largo deseado. Entonces, ¿qué largo voy a hacer? Obviamente, este saco es un poquito ancho. No es mucho. No es como mis otros suéteres que son tan grandes. Este es un suéter un poquito más ajustado. Y la pretina no la voy a hacer tampoco tan apretada. Pero tampoco la voy a hacer tan ancha. Porque recuerden que lo que estoy haciendo acá es un resorte. Entonces, si la dejo ancha, el resorte eventualmente va a ceder y va a quedar como bolerudo. Así que lo voy a medir. Me lo voy a medir en la cadera. Luego lo voy a cerrar. Yo les voy a mostrar cómo lo voy a cerrar cuando llegue el momento. Y luego lo voy a pegar. Entonces, todavía me hacen falta un par de vueltecitas más. Pero cuando llegue el momento de cerrar, los voy a compartir con ustedes para mostrarles. Entonces, la cerrada siempre la dejo con el punto, esta tirita hacia arriba. Bueno, eso era para comentarles de mis dolores de cabeza con la pretina. Y una vez que ya tenga la pretina hecha, haré el video y se los pondré. Creo que ya encontré el lado perfecto para que me quede bien. Entonces, aquí está la curva. Esta la vamos a coger. Y esta que es la de acá. Esta de afuera y con esta de adentro. Y aquí ya tenemos el final. Se ve bastante bien. Entonces, vamos a empezar a unir esto al suéter. Ok, ya con la pretina hecha, la vamos a pegar del suéter. Vamos a colocarla, a colocar dos ganchitos en cada orilla para tener un punto de referencia para que se mantenga firme. Y vamos a empezar con una aguja capotera, vamos a empezar a coserlas. Entonces, ya es cuestión de ir midiendo, de ir mirando qué tanto va quedando. Recuerden, esta pretina es bastante resorte, es un resorte denso. Así que se puede hacer un punto de pretina con un punto del suéter. Y por momentos podemos hacer en un solo punto de la pretina, podemos coser dos puntos del suéter. Ahí vamos mirando. Esto es cuestión de ir chequeando cómo va quedando. Si va quedando arrugadita el suéter, si va quedando bombachito. Ahí lo vamos mirando, pero no es muy difícil. Y aquí tenemos el resultado final. Espero que les guste. Y si les gustó el tutorial, por favor, me dan un like y se suscriben si no lo han hecho. Así les mando notificaciones de mis próximos proyectos. Espero verlos pronto en Annalana. Gracias.